Señoras y señores, bienvenidos al party. Agarren a su pareja y prepárense. Porque lo que viene no está fácil. Yo quiero bailar, quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rozado. Yo te digo si, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rozado. Yo te digo si, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Lo que yo quiero es besarte, papi te lo juro, te me acercas y late mi corazón. Si lo que quieres es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte. Este reggaeton que los dos tengamos que sudar. Que bailemos al ritmo del track, que me haga fuerte suspirar. Pero pa' la cama digo mira, na, na, na. Porque yo soy la que mando, soy la que decide cuando vamos al mambo. Y tú lo sabes, el ritmo me está llevando. Mientras más te pegas más te voy azotando y eso está bien. A mí no me importa lo que muchos digan. Si muevo mi cintura de abajo para arriba. Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina. Si en la discoteca te me pegas y te animas a ver que los dos tengamos que sudar. Que bailemos al ritmo del track, que me haga fuerte suspirar. Pero pa' la cama digo mira, na, na, na. Si yo quiero bailar, tú quieres sudar. Y pegarte a mí, el cuerpo rosado. Y yo te digo si tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, quieres sudar. Y pegarte a mí, el cuerpo rosado. Pero yo te digo si tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Te quiero explicar. Si en la discoteca nos vamos a alborotar. Si los dos solitos nos vamos a acariciar. Es porque yo quiero y no me puedes aguantar. No te creas yo y me voy a acostar. No es así. No es lo reggaeton, pero no soy chica fácil. Si quieres ganarte mis besos y mi party. No es de esa forma, papi. Cogelo easy, easy. Cogelo, baby. Mujeres, pa' la disco va a bailar. Ven, demuéstrame a tu man que es la que hagan. Mujeres, pa' la disco va a perrear. Pero que él no se crea, puede jugar. Y como ya expliqué, que los dos tengamos que sudar. Que bailemos al ritmo del track. Que me haga fuerte suspirar. Suspirar, pero pa' la cama doy comida, na, na, na. Si yo quiero bailar, tú quieres sudar. Y pegarte a mí, el cuerpo rozar. Yo te digo si tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar. Y pegarte a mí, el cuerpo rozar. Yo te digo si tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy.